Hola Es de modernizar y acondicionar Uno es entre batallos y carreros Tres carriles Entonces en uno de los extremos Luego lo que hay que hacer es descentralizar Puro más P estrella Mucho El clube No 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 El detrás No El PO El año 2015 lo que nos dicen los técnicos es que podrán tener los ciudadanos de Castellón un tren de alta velocidad que les pueda poner desde Madrid a Castellón en menos de dos horas y media. Eso es lo que nos dicen los técnicos y si no tienen problemas técnicos los técnicos nos dicen que se podrá ser de esa manera. En la visita de obras del Corredor Mediterráneo junto con la ministra de Fomento hemos podido ver los trabajos arduos que durante todas las noches se realizan en el tramo entre Moncófar y Castellón. Son trabajos nocturnos puesto que durante el día el servicio ferroviario se mantiene y por eso es fundamental poder aprovechar esas horas de noche para poder levantar toda la vía y sustituirla por una vía que permita la llegada de la alta velocidad a Castellón y que permita la salida de las mercancías en ancho europeo para poder exportar nuestros productos cerámicos, nuestras naranjas o cualquiera de los productos que a lo largo de todo el litoral mediterráneo se producen en nuestro país. El avance es fundamental. Creo que para nuestra provincia las oportunidades que se abren de futuro son infinitas con la puesta en marcha de esta infraestructura y la puesta firme y clara del Gobierno para lograrla está siendo una realidad permitiendo que se cumplan los plazos previstos.